La titular del Instituto Quindanarruense de la Mujer, María Jadal Castillo, confirmó que para la permanencia o bien poder ingresar a laborar en la Administración Estatal, es necesario acreditar que han tomado cursos de capacitación para erradicar la violencia. Indicó que con la nueva disposición de la Secretaría de la Contraloría, los burócratas y quienes pretendan ingresar a laborar al Gobierno del Estado, deberán presentar una constancia de que han tomado los cursos correspondientes. Es un requisito que necesitas acreditar, así como acreditas el de antecedentes no penales, el poder acreditar con esta constancia de que has cursado sensibilización y capacitación para comprender las dimensiones de la violencia y la obligatoriedad que tenemos todos y todas para prevenirla. Desacó que Quintana Roo es el único Estado del país que solicite ese documento. Recordó que ya concluyeron con la capacitación correspondiente a 24.000 trabajadores del Gobierno del Estado. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.